dispersos en el mundo. Después ir a las Naciones Unidas, al Banco Mundial, ser profesor de Harvard. Ser presidente del Perú, podrás entender que es un privilegio absolutamente inmerecido y quiero darle todo lo que puedo por aquellos Alejandros Toledo que no han tenido la oportunidad que yo tuve. ¿Le pueden decir por qué no lo hizo en su primer gobierno? Intenté hacerlo. Y te digo por qué. Número uno, porque recibimos un país con una economía en recesión, recesada. Y para poder hacer los temas sociales, primero tenía que crecer, porque no quería caer en la irresponsabilidad de distribuir pobreza. Segundo, recibimos un país con una autoestima colectiva muy frágil. Recuerda que fue la fuga de Fujimori y la gente no creía en nadie. Todos los políticos son corruptos. Tercero, probablemente no tenía la experiencia que tengo ahora. Hacía pocos años que había incursionado yo en la política, perdí mi mente. Vi el salto de la academia a la política. Era un profesor en Harvard cuando decidí, ya quiero dejar de escribir libros para las bibliotecas. Quiero afectar la vida de la gente que me preocupa. Entonces, probablemente no tenía particularmente esta experiencia del día a día de hacer maromas para comprarte colchón político del día a día mientras yo estaba pensando en mediano y largo plazo. Y eso demora. Pagué un precio. Mi popularidad cayó a 8%. Sí, claro. Ahora, hablemos de sus debilidades. Usted dijo en su presentación, vamos a repetir lo bueno y a corregir lo que hice mal. ¿No es cierto? Y la gente dijo, bueno, cuéntenos un poco qué cree usted que hizo mal. Sus electores tienen una percepción de lo que usted hizo mal. Pero nos gustaría saber cuál es su percepción de lo que no se hizo bien. Número uno, a mí me hubiera gustado comenzar los programas sociales con anterioridad. Me hubiera gustado que el programa Juntos lo hubiera iniciado el 2003. Me hubiera gustado tener más tiempo que me distraía la oposición y la prensa para centrarme más en un tema que está muy cerca a mi corazón. El tema educacional. La educación. ¿Qué hubiera hecho mejor? Hubiera dejado de pensar, no dejado de pensar, pero combinar mi visión del Perú, del mediano y largo plazo, con el corto plazo. Me hubiera gustado pedirle a mis amigos empresarios que se embarquen conmigo en la tarea de crecer, pero también de redibujarle el rostro social al Perú. Me hubiera gustado fortalecer mi partido más. Pagué un precio muy alto. Siempre es más fácil pronosticar al pasado, Rosa María. Bueno, ¿sabes cuáles son sus debilidades para que usted diga en qué me equivoqué? En retrospecto, mi partido me metí demasiado a gobernar con gente que no era de mi partido. 90% de mi gabinete era independiente. No le presté atención a mi partido y finalmente terminé en el 2006 sin candidato presidencial y con muy pocos parlamentarios. Pero el tiempo que no le dediqué al partido lo dediqué a gobernar. Y le pido que me juzguen por mis resultados. No fue un error. Te pido que me guguées. Así es, no ha sido guguelizo a todo el mundo. No tengo la menor duda de eso. Ahora, ¿no fue también un error prometer mucho y no cumplirlo? No. Porque, por ejemplo, yo sigo esperando que me bajen el IGBA. Yo te voy a invitar a que el plan de gobierno, el resumen nomás, porque nosotros es un choclón. Yo tengo el plan de gobierno. Cotejes lo que propusimos con lo que hicimos. Sí, reducir el IGBA de 18 a 16. Sigo esperando, lo subieron a 19. No, lo que pasó es que necesitábamos primero confrontar los retos de una economía en recesión. De acuerdo, pero fue una promesa de campaña. Necesitábamos aumentar el IGBA para poder cumplir ciertos programas sociales. De acuerdo, yo no digo que no haya servido. Y pero más, es más. Es más, este gobierno no lo ha cambiado. Es más. Pero seguimos esperando la reducción que se ofreció. ¿Por qué se ofreció? La contribución, la recaudación fiscal como proporción del PBI, subió de 12 a 16. De acuerdo, y todo está muy bien. Te estoy diciendo esto porque, ¿por qué no se redujo de 18 a 16 el IGBA? Porque necesitábamos hacer caja para hacer obras sociales. De acuerdo, pero usted lo ofreció. Para asignar tiros. Entonces no hay que ofrecer lo que no se puede cumplir. No, no. Se ofreció. Cuando tú vas a una peluquería, el peluquero te sugiere algo y de repente sales con un producto que no era lo que tenía segmento originalmente. Así es. Bueno, esos somos los seres humanos. La economía es una ciencia social. No, yo lo sé. Pero digamos, el problema es que después esas promesas en blanco y negro se cotejan con la realidad y esa realidad no es tal. Y lo que la acusación principal durante su gobierno se encuentra es, promete y no cumple. Y la línea central de la campaña de 2001 fue Toledo-Trabajo. La gente estaba desesperada por trabajo, por empleo. Eso fue lo que más se pidió. Y no se sintió hasta muchos años después. Porque el chorreo no llegaba y la gente dijo, este programa económico sí ha logrado un crecimiento, pero la teoría del chorreo, hizo lo que le están criticando hoy, no es aplicable para el Perú. No, no, no soy partícipe, no soy un seguidor ciego de la teoría del chorreo. Bueno, te invito a ver el número de puestos de trabajo que generó la interoceánica del sur y del norte. Te invito a ver el número de puestos de trabajo que generó el proyecto Camisea. Ah, pues eso ya ha sido... El proyecto rural urbano. Usted lo inició, si es verdad. Es que no puede... Sí, lo inaugura el presidente García, pero lo iniciamos nosotros. El programa Trabajar Urbano, techo propio, techo propio deuda cero, no solo le dio trabajo, le dio casa, le dio tranquilidad psicológica, generó trabajo. Entonces, sobrepuesto de trabajo, no me puedes decir que no se cumplió. Se cumplió más de lo que habíamos prometido. Y es cierto que tampoco fue nada deliberado. No puedo decir que me tenía esa meta. No, decidimos hacer mi vivienda. Todo el sector construcción, por definición, es mano de obra intensiva. Y tiene un efecto multiplicador en otros sectores. Entonces, trabajo no es un tema. Toledo más trabajo todavía está ahí. Negar la realidad, el tema de Sarai, no fue un error grave de su gobierno, casi le cuesta la presidencia. No, no, no. Bajó a 7% de su población, por esa razón. No, no, no. Establecer una relación causal entre eso y el tema de Sarai, no creo. Ya te expliqué. Creo que me dediqué a los programas y las políticas de Estado de mediana y larga maduración. Y no me le puse suficiente interés a los programas de corto plazo que necesitaban un colchón político para no... Pero lo de Sarai no fue un error. Y segundo, te invito a pensar en el Perú del 2001, que es distinto del 2006, del 2010. Obviamente. Y tenía... Acababa de caer una dictadura. Y la prensa estaba... Dándole duro. Y no estaba libre toda. No toda estaba libre. No toda estaba libre. Si no, te invito a ver la portada de un periódico que fue dictado el titular desde la cárcel, mientras había un juicio. Pero no quiero evitar tu pregunta sobre Sarai. Yo no quiero entrar a este tema, que es un tema privado, que lo estoy manejando yo. Es un tema de una relación, que para mí es muy importante. No quiero entrar a los antecedentes. Es parte de la vida privada, la cual no quiero tocar porque estoy trabajando en eso. Y... No, pero la pregunta es muy puntual. ¿Fue un error dilatar una decisión? No, hasta que no se clarificaba todo, probablemente debería haberlo hecho antes, la clarificación. Pero se hizo. Pero el tema está cerrado. ¿Está cerrado para usted? El tema está cerrado. Se lo van a sacar toda la campaña. Podrán insultarme. Podrán humillarme. Podrán golpearme. Pero no me provocarán. Muy bien, vamos a hacer un corte y regresamos con Alejandro Toledo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!